¡Hola, sinancitos de YouTube! Soy yo de nuevo, me desaparecí por mucho tiempo. Pero el día de hoy vamos a estar jugando este juego que se llama Garden of Bang Bang, que básicamente es como una copia o una mímica de Poppy Playtime. Vamos a ver cómo va. ¿En serio? ¡Fran! ¡Me vale! ¡Te odio, Fran! Y pues nada, para recordarles que todo esto está pasando ahora mismo... ¿Puedo ir a callar, por favor? Nada más para recordarles que todo esto está pasando ahora mismo, en vivo desde Twitch, por si gustas ir a seguirme por allá. Para un papá buscando a su hijo perdido... ¿Podrían callarse? ¿Podrían guardar silencio? Para un papá tapa los subtítulos. Un momento a explotar. ¿Podrías quitar los canjeables, por favor? Muy bien, para un papá que está buscando a su hijo perdido, el tiempo es algo delicado. Pícale al reloj. ¡Cállense! Amigos, los de YouTube van a quedar traumados. ¿Van a creer que estoy peleando con mis voces internas o algo así? Pícale al reloj para avanzar en el tiempo. Listo. ¡Oh! ¡Hola! ¡Wow! ¿Eso fue todo el gameplay? No, mentira. ¡Se ve del asco los gráficos! ¡Hold! ¡Cállense! Ya, ahora mira si le puedes subir a los gráficos. Galio, no me quiero arriesgar. ¿Qué tal? ¡Qué peta! ¡Quita la foto! ¡Qué foto! ¡Ah! ¿Por qué nadie me dijo que estaba la foto ahí? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Ay, me están saliendo lágrimas! ¡Ok! ¡Prosigamos! La verdad, no entiendo muy bien el concepto. Al parecer es como una guardería. Que, bueno, todo lo contrario, Poppy Playtime. Poppy Playtime es una fábrica de juguetes, pero esta es una guardería. ¿Hola? ¿Cómo la agarro? ¡Ah! ¡Una tarjetita! ¿Por qué está este botonzote gigante? ¡Area de creatividad! A ver. ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Para qué es esto? ¡Oh! Este control requiere dos baterías. ¿Y dónde las encuentro? ¡Ah! Me asustó el bote de vaso. ¡Hola! ¿Puedo abrir aquí? ¡Hola! ¿Qué turbio se ve ese pasillo? ¿Dónde busco las baterías? ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué bonitos soniditos cuando agarro las cosas! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Pres? ¡Left pícale al clic izquierdo del mouse para usar tu juguete! ¿Qué clase de juguete? ¡Ah! ¡Pícale! ¡Clic derecho para acercarlo a ti! ¿O cómo? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Controls! ¡Cambia acceso! ¡No estoy entendiendo nada! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Viene hacia mí! Mira ¿Y eso para qué me va a servir? A ver ¡Púchale! ¡Dale! ¡Púchale al botón! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y por qué no se abre? Bueno ¡Ve para allá, robot! ¡Dale! ¡Listo! ¡Hola! ¡Oh! ¡Es un dodo! ¡Dodo! ¿Dodo? ¿Hola? Ok, mejor no me voy al oscuro Me da miedo ¡Ay! ¡No puedo salir! Ah, que es un vidrio Que es un vidrio Ya Vaya Hay un vidrio aquí Ok, me asusté un poco The toy cannot be directly command To breakable items ¡Ah! Vale El juguete no lo puedo mandar A que rompa objetos Como estos cristales ¿Vale? ¿Por qué estoy? ¡Hola! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Naughty Corner! ¡Ay! La esquina cochina Que se hace acá Y porque hay una silla Voy por mi robot ¡Pop, pop, pop! ¡Córrele, tontito! Ven Siento que me va a salir el dodo En cualquier segundo Pequeño pero mortal Pero está tontísimo el robotcito ¿Qué nombre le ponemos? Por si se muere Sentirnos apegados a él emocionalmente Y llorar Ahí está ¡Ponle mi nombre! ¡No! ¡Qué feo nombre! ¡Pero no cabe aquí! ¡Vean! Dios mío Está tontísimo No cabe ¿O sí? ¿Manuel? ¿Quieren que le pongamos Manuel? ¡Tontito! ¡No! ¡Que no podía romper este cristal! Bueno Según yo no podía romperlo Pero bueno Tiene que romper ¡Ah! Ya entendí Tiene que romper este Tiene que romper este cristal A ver Rómpelo Rómpelo ¡Eh! ¡Buena Manuel y Tontino! ¡Dale! Tú puedes Manuel y Tontino ¡Es que por qué no le pica! ¡Tonto! No Te queda muy bien el nombre Nunca voy a salir de aquí ¿Puedo abrir aquí? ¡Ay! ¡Una nota! Que no puedo agarrar ¿O sí? ¡Oh! ¡Sí puedo! ¡No la leí! El botón parece que tiene un metal Encima Porque debe estar rojo ¡Ah! No entendí ¡Oh! Hice algo ¡Oh! ¡Hola! Vaya Bueno Manuel y Tontino Acompáñame Porque ahí está el dodo ¡Ándale! Ve tú a saludarlo primero ¡Ay no! Find eggs to feed O pila bird ¡Ah! ¡Vale! ¿Qué pasó? ¡Ay Manuel Tontino! ¡Me asustaste! Tengo que buscarle Los huevos Para ¡Ay Dios mío! No puede haber un juego De terror normal Sin que tengan que salir Estas cosas A mí dame de comer huevos ¡Ey! 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 ¡Miren! Miren aquí hay uno rojo Manuel Tontino Ayúdame Ahí está ¡Dale Manuel Tontino! ¡Hazlo tuyo Manuel Tontino! ¡Oh! ¡Ah! Gracias Manuel Tontino O pila bird Está increíblemente hambriento Dale seis huevos Para Para conseguir tu previo Ok Llevo tres Siento que en cualquier segundo Se va a empezar a mover ¿Eh? Listo Está por la puerta del tronco ¡Ah! ¡Gracias! Pero No sé Estoy más tontita yo Que Manuel Tontino Porque siempre le pico a él Perdón Manuel Tontino No entiendo nada Dice huechito ¿Uno? Tres Cuatro Cinco Me falta uno ¿Y por qué hace esos ruidos? Ve al pico ¿Qué pico? Boco no pico No mentira ¡No! Me haría sentido Que esté en las mesas El huevo Porque acá Toma Huevos Paopila Ay ¿Qué es eso? Opila ¿Me vas a vomitar encima? ¡Ay! ¿Quién la tarjeta larilla? Guácala Bueno, al menos fue vomitada Y no fue Ustedes ya saben Opila No te vayas a mover de ahí De verdad Me voy a enojar Si te mueves Porque cuánto puesto Que te vas a mover Es trama de Poppy Playtime Esto ¡Dale! Ah, la tarjeta Perdón Ahí está Dale, 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 dale ¡Olé! Y ya no está Opila Ah, no, ahí sigue Opila Se abrió la puerta de acá Entonces vamos a ver ¿Qué hay acá? ¡Una! Un martillo ¿Hola? Y una nota Distraction at one Distracción a la una ¿Cómo que a la una? Ah, para quitar las cestas de madera No Opila Te amo Tengo que quitar esto No 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 quiero ir allá ¿Eso qué hace o qué? Opila, por favor Ahí quédate Te lo suplico Tengo que ir al otro lado ¿No? ¿Me subiste? Ahí te ves, Opila 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 volteó No manches, me mie Voy en la silla La risa es la mejor ¿Qué pasa? ¿Por qué se puso esa música? ¿Puedo abrir aquí? Ah, ahí está la otra tarjetita Tengo que abrir esto ¡Ay, no! Me tengo que recordar Todos los colores De estos tontitos A ver Opila Tú eres color Rosa Tú eres color rosa Esta era blanca Y esta era verde Opila, por favor No vengas Te lo suplico ¡Rojo, tontuela! ¡Pero no me digas tontuela! El primero rojo Gracias Valecita 6NMD Te creo ¡Oh! ¡Olé! Ni siquiera vi qué color era La tarjeta naranja ¡Ay, ca... Perdón! ¡Ah! ¡No, no! ¡Opera! 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 ¡Quedamos! ¡Opera! 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 ¡No! ¡Opera! ¡Opera! Mira, yo solo te voy a comer unos huevos No sé por qué estás enojada conmigo ¡Shh! ¡Opera! No me jodas ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me mato? ¿Qué hago? ¡Hola! ¡Hola, Pila! ¡Hola! ¡Hola! ¡No me jodas! ¡Manoli, tonto! Pícale, por favor ¡Manoli! ¡No! 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 ¡Ay, Dios! ¡Méndiga, Opila! ¿Qué le pasa? ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Rápido! Nada más me tengo que esperar a que pase esta tontita ¡Hola, guapa! ¡Opera! ¿Por qué estás enojada conmigo? ¡Opera! ¡No te enojes! ¿Sí? Lo tienes que mirar como los robots de Security Breach ¡No! ¿Pero por qué no se mueve? ¡Muévete! ¡Pícale! ¡Pícale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Córrele! ¡Córrele! ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Ay, c... ¡Ah! 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 ¡A mí no! ¡Ah! Ok. Mira, tontino, te voy a ir acercando ahí para que ya esté listo para picarle súper rápido. Porfa, córrele. ¡Opila! ¡Qué feo nombre tienes, eh! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Pica! ¡Piru! 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 ¡Corre! 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 ¡No quiero voltear a ver atrás, men! ¡No! ¡Saltadonchita! ¡Ya me está estresando que estamos repitiendo la misma parte! ¡Manuel! ¡Ay! ¡Ya tenía que saltar! ¡Ahí está! ¡Bye! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Esto tenía que esperar! ¡Mis! ¡Ya! ¡Con razón! ¡Manuelito en tiro! ¡Adiós! ¿Y ahora dónde me voy? ¡Ah! ¡No me dejaba caminar para allá! Al menos ya vimos cómo. ¿Puedo avanzar y esperarme? Dice Galeon. Ok. Lo haré. ¡Ay, cabrón! ¡No me puedes mirar! ¡Pero le picé! Dale, Sin6N. No por nada te nominaron en Brother Gaming Sin6N. ¡Eso te pasa! ¡Por eso te di tantos huevos, Opila! ¡Opila la come huevos! No, perdón. ¿Y ahora? ¿De qué agarré la tarjeta? De este cuarto, ¿no? Del cuarto rojo. Ahora, ¿qué monstruo me va a tocar aquí? Hello. Me da miedo que aparezca alguien en el pasillo, ¿eh? De verdad. ¡Bording pass! Uthman Adam. Madrid. De Montreal para Madrid. Asiento de dos. ¡Ja, ja! De dos. Fecha 2016. Bording time. Hora de subirse al avión. 3.23. ¿Y con eso me puedo ir? ¡Vámonos a Españita! ¡Ja, ja! Yo que nomás entraba aquí a buscar a mi hijo perdido y salí con vuelo a España. ¡Oh! ¿Hola? For you, dice, para ti. A ver. ¿Se escuchó algo? Eso no estaba ahí y se escuchó algo. ¿Hola? Balacera. Híjole, mano. ¿Cada vez es tan peor las escuelas? ¡Dale, Manuelito! Es todo tuyo. Yo me fijo en el pasillo. ¡Oh! La tarjeta. El botón. ¿Para qué es el botón? ¡Ah! ¡Para esto! ¡Dale, Manuelito! ¡Dale! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué pasa ahora? ¡Oh! ¡Ah! No puedo ir para abajo. No, va a aparecer Opelia. Va a aparecer Opila. Opila, Opelia. ¿Cómo se llamaba? Va a aparecer. Y voy a tener que correr. Manuelito, ven. Manuel, pégate acá. No quiero que te mueras. Ven acá. Ahí pégate. Tenía que aventarme ahí. ¡Ay! No, no. Opila. ¡Ay, no! Que yo tengo que bajar. ¡No! No, pues Opila está ahí abajo. Y me va a reclamar que por qué le dije pájaro come huevo. Voy contigo, Opila. A ver, Manuelito. Vamos. Acompáñame. Porfis. Manuelito. Acompáñame. Acompáñame, Porfis. Manuelito. ¡Manuelito! ¡Manuelito! ¡No! ¡Manuelito! ¡Hola! ¡Opila! ¡Opila! ¡Ay! Oye, sí, sé que te di de comer huevos, pero no es para que te eches tanto pedo. ¿Hola? ¡No! ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué hago ahora? ¡Hola! ¿Qué hago? ¡Hola! ¿Esa no era Opila? ¿Era su papá? ¿A dónde tan sonriente? No. ¿Ese es el final del juego? ¡Gracias por jugar! ¿No cuenta como muerte? No. Ese es el final. No me morí porque literalmente este es el final. Bueno. Chicos, espero que les haya encantado este maravilloso gameplay. Nunca lo volvamos a jugar. Qué decepción para los de YouTube, ¿no? Gracias por ver esto. ¡Suscríbete! Bueno, si llegaste hasta el final del video, te lo agradezco mucho. Y si te quedaste hasta el final, pásate a mis directos en Twitch. ¡Pásate! ¡Pásate! ¡Estás perdiendo tu tiempo! ¿Qué no ves aquí toda la gente que está en Twitch ahora mismo? ¡Pásate! No olvides pasarte por mi canal de Twitch. Hago un vivo casi diario. Editor, ¿puedes poner mi Twitch aquí? ¿Y puedes poner un león caminando en la pantalla? ¿Puedes poner que llueve y que me cae un trueno de... No, no, no. Que llega un creeper y que explota la pantalla y así acaba el video. Así. Una, dos, tres. ¡Listo! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias!